Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la sesión de la tarde y la última actividad en el marco del 15 aniversario de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación CISAR y el décimo aniversario de la UNDI Juriquía. A continuación vamos a iniciar con la mesa número 3, que es Producción y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Costeros. En esta mesa estará formada por la doctora Cristina Pascual Jiménez, el doctor Pedro Gallardo Espinosa, el doctor Jorge López Rocha y finalmente como investigador de este invitado, el doctor Francisco Arrín Sánchez. Cedo la palabra al doctor López Rocha, quien será moderador de esta mesa. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto que estén presentes aquí ya en esta última mesa de nuestra conmemoración del aniversario del 15, aniversario de la UNDI CISAR, de los 80 años de la facultad y también de los 10 años de la UNDI Juriquía. Bueno, hemos tenido, aparte de estas tres meses aquí en CEU, hemos tenido también otras meses interesantes y actividades ahí en CISAR que se desarrollaron el jueves y viernes pasado, también con muy buenos resultados. Bueno, para dar este paso a la primera presentación, la primera presentación va a estar a cargo de la doctora Cristina Pascual Jiménez con el tema Condición de Salud y Bienestar Animal en Organismos Acuáticos. La doctora Cristina Pascual es profesora titular B de la Facultad de Ciencias en la UNDI CISAR con experiencia en imunología fisiológica de organismos acuáticos y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Es egresada a la Escuela de Biología de la Universidad de Puebla con maestría en Ciencias Biológicas de la UNAM y doctorado en Ciencias del Mar y Biología también por parte del UNAM. Con experiencia y formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado, interesada en los enfoques de salud y bienestar animal de poblaciones silvestres y cultivadas, principalmente en invertebrados marinos. También ha sido participante en servicios de investigación del sector productivo, principalmente en alimentos funcionales para camarones penellos. Actualmente es coordinadora del Grupo Académico de Biología Experimental para la Acuacultura y la Conservación y participa en el Laboratorio Nacional de Residencia Costera de la Ingresa y en la Red Nacional de Sanidad Inocuidad y Bionestar Acuícola Pesquera. Bueno, damos la bienvenida a la doctora Cristina. Solamente la mesa está organizada en presentaciones de 20 minutos por parte de los expositores y al final vamos a tener media hora para preguntas y respuestas en la mesa redonda. Muchas gracias. Pues bueno, ya me presentaron un gustazazo estar aquí. La verdad es que esto ha sido muy emocionante para nosotros preparar este festejo, esta celebración académica y además hacerlo junto con los colegas de curiquilla y hacerlo aquí, ¿no? En casa. Entonces, pues realmente un gustazo estar acá. Y bueno, estuvo más emocionante porque no sabíamos si sí íbamos a poder presentarlo, ¿no? Así es que más emociones todavía. El enfoque es salud y bienestar animal y sobre todo fue en el enfoque de la acuacultura porque la mesa es sobre aprovechamiento. En la gráfica vemos la producción animal, ¿no? Muchos de estos, los clásicos, ¿no? Los vacunos, los aves de hogar, el cerdo y vemos la línea que tiene que ver con la producción acuícola. En la siguiente imagen vemos en azul más fuerte lo que es la producción relacionada con las capturas de los organismos acuáticos, principalmente este es de Marinos, la fuente de la FAO y aquí en el año tenemos el 2010 y donde la producción ya sobrepasa la acuacultura a la captura y hay una proyección de este incremento en la producción acuícola en donde se espera que en realidad se incremente mucho más por esta tasa de crecimiento. En la agenda 2030, ¿no? De este desarrollo sostenible, de la ONU, etcétera, uno de los objetivos tiene que ver con garantizar la seguridad alimentaria y con lo que viene siendo la tasa de crecimiento de los asentamientos humanos, de nosotros las personas, hay una mira muy grande en que sea a través de la acuacultura como se pueda solucionar una parte de este requisito. Entonces, uno de los retos es cómo lograr esta meta. En la actividad acuícola existen también historias complicadas, como que para asentar las granjas de maricultura, de acuacultura, lo que se hace es devastar el hábitat y esto ha estado asociado a pérdida de diversidad y disminución de la variabilidad genética, no tan solo de las especies, de los ecosistemas donde se asientan estas actividades, sino también de las poblaciones que se cultivan, porque muchas veces hay el recruzamiento. Entonces, esta variabilidad biológica se ve mermada. También la actividad misma está relacionada con tipos de contaminación de materia orgánica, entre otros, porque también están los influentes que tienen que ver con, por ejemplo, los patógenos, ¿no?, que se pueden producir y entonces en las aguas, en estos sistemas de cultivo, se dan condiciones muy favorables para que se reproduzcan, por ejemplo, las bacterias, ¿no?, y entonces se dan otros escenarios de epidemias en donde se contagian las granjas vecinas y que han generado enormes problemas, por ejemplo, en Chile, en la industria salmonera, y en otros países, Noruega mismo, que son de los más avanzados con salmón, también han pasado por estos tropezones. Entonces, la industria auricola tiene grandes retos. Se considera que para poder resolverlos, para llegar a este gran objetivo, ¿no?, con calidad, seguridad y salud, salud de los organismos que se están produciendo, pero también salud para los consumidores, pues hay que cubrir una serie de requisitos, ¿no? Mucho que tiene que ver con una producción primaria mejorada, tanto en aguas continentales como también la agricultura misma, todo lo que tiene que ver con tecnología, la distribución de insumos, pero también la distribución de lo que se produce, la parte y el enfoque que ya nos han mencionado, por ejemplo, en la mesa de ayer, ¿no?, de mucho de lo que se hablaba de este enfoque, que tiene que ser multidisciplinario mínimo o, en lo mejor de los casos, transdisciplinario, y en la imagen no se ve muy bien, pero está uno de los íconos que se utiliza más para este enfoque de sostenibilidad, donde está la parte social, la parte económica y la parte ambiental. El caso es que no está tan sencillo, agregue esta flechita, ¿no?, después de escuchar ayer a los de la mesa, donde no tan solo están los conocimientos y toda esta generación importantísima desde el punto de vista científico, ¿no?, sino también el saber de otros, de esos otros que pueden conocer muy bien a las especies desde el punto de vista empírico y el manejo de especies también que se va generando, por ejemplo, en las grajas y los técnicos apícolas, incluir toda esa parte y el interés social, por ejemplo, esta complicación de considerar que los pescadores se pueden volver acopuntores, ¿no? Entonces, todas las implicaciones sociales que tiene, evidentemente, yo me encuentro en este círculo, en la parte biológica y que se necesita contestar muchísimas cosas para poder tener un ciclo cerrado y la parte reproductiva, la parte de crianza temprana, ¿no?, estas etapas tempranas que son tan vulnerables y el círculo rojo lo tengo como los riesgos y si ustedes se dan cuenta, los riesgos de la actividad, pues no tan solo tiene implicaciones en la producción del organismo, digamos que es una granja camónica, no tan solo en eso, sino que pasa a los otros sectores, puede tener efectos sobre el ecosistema, evidentemente una enfermedad es de lo que se considera el mayor riesgo de esta actividad porque disminuye la producción y de hecho puede generar mortalidades, no tan solo en la granja donde se inicia, sino en la región y con todas las connotaciones colaterales. Esto de las enfermedades que se consideran que ha comprometido y uno de los mayores riesgos de la actividad productiva, ¿cómo hacerle? Y a los que estamos vinculados, en mi caso, con el enfoque de fisiología y inmunología, en tratar de entender esta interacción tan compleja, hospedero-ambiente y patógeno, y comprender los procesos que se dan para evitar el riesgo. Y cuando haces una búsqueda de información son toneladas, toneladas de información con este enfoque y aún así no se ha logrado resolver. ¿Y por qué no se ha logrado resolver? Porque es un sistema muy complejo, muy dinámico, muchas veces se considera que es la aparición del hospedero, pero en realidad es esta interacción con el organismo, no tan solo la aparición del patógeno que hoy sí, sino también esta interacción con el hospedero y en donde la calidad del ambiente es fundamental. Muchas veces este concepto de que el organismo que es sano es aquel que no se enferma, pero también este asunto de la probabilidad de que te infectes, que estés en contacto con algún patógeno, con algún virus, con alguna bacteria, eso forma parte de la vida misma. Y más bien esta es la capacidad de resistencia en los organismos que tiene que ver con su capacidad de adaptación y de respuesta al ambiente, lo que permite disminuir, neutralizar y evitar que prolifere este patógeno. El patógeno que no prolifera no infecta. Bueno, es cierto, la tenia, la solitaria, que una solita se encarga de todo, pero en la mayoría de los otros tipos de infección sí tiene que proliferar el patógeno. Yo les quiero platicar un poco de lo que vienen siendo los enfoques que se han utilizado para tratar de disminuir este riesgo y me pareció importante poner al camarón porque es una de las actividades de maricultura más importantes a nivel internacional y en nuestro país también y además se conoce mucho. Estos esfuerzos que se han hecho contra el patógeno de evitar el riesgo, disminuir el riesgo, hay hasta el manual de buenas prácticas de manejo en las granjas ya, pero aún así se dan estos brotes y estos contagios y entonces hay el enfoque contra el patógeno y mucho se ha avanzado por identificar cuáles son los patógenos que están ahí pero lamentablemente muchas de las identificaciones son postmortum. Cuando ya pasó el desastre, entonces ¿qué es lo que pasó? ¿qué fue lo que hubo ahí? Esa es una de las cuestiones. Otro es con el organismo que se está cultivando y el enfoque ahí también ha tenido que ver con selección genética. Esto de las cepas que son libres de patógenos específicos, estas líneas de camarones o de peces y también las que son resistentes a patógenos específicos, estas líneas genéticas y actualmente también se están viendo los de modificaciones genéticas, de ingeniería genética. En este caso estamos hablando de una selección artificial y el detalle aquí es que al inicio han sido buenísimas, pero después el mismo patógeno en el ambiente de cultivo obviamente va cambiando y la tasa de mutación entre virus, etc. es altísima y luego esas líneas resultan menos eficientes que las líneas que no fueron escogidas con estas características. Entonces, aunque ha sido utilizado, ya en el campo no ha tenido tanto éxito después de varias generaciones. Otro aspecto es los sistemas de cultivo, entre ellos la acuaponia, por ejemplo, los camarones que pueden crecer tierra adentro por tener una plasticidad para responder a la sanidad, una plasticidad fisiológica y entonces algunos de los patógenos de los camarones no crecen en aguas dulces y ha sido una ventaja en ese sentido y también el uso de ero y prebióticos. Aquí les pongo un ejemplo de una de las asociaciones que hay para certificar una acuacultura que es ambiental y socialmente adecuada y entonces tiene varios criterios yo no sé si los alcanzan a leer los dejé como aparecen en la página y aquí los señalé. Algunos de estos tienen que ver con que esta producción sustentable no tiene uso de antibióticos o tiene el mínimo porque los antibióticos generan un enorme problema para la salud pública. O sea, si se están utilizando antibióticos cuando se producen animales, nosotros heredamos esa información de la resistencia de las bacterias y por eso se le ha puesto muchísimo énfasis a que estos productos no deben de ser, no deben de contener antibióticos y algunas de las aranceles, cuando se quiere comercializar, cuando se quiere exportar camarón, en algunos de los mercados son muy exigentes y se evalúa que no tengan antibióticos. Otra que tiene que ver con el cuidado, la parte de sanidad y aquí es donde se relaciona la acuacultura con la pesca porque hay esta conexión, cómo la acuacultura tiene que ver también con ser fuente de contaminación biológica, criterios de uso sustentables que tienen que ver con alimentos amigables, con el ambiente y entonces todos lo sabemos, esta frase de en lo que comes está la salud y también la enfermedad, pues este no es un caso externo para estos organismos marinos y entonces en el alimento, el alimento tiene muchísimo que ver con la salud de los organismos pero también con la salud del sistema, que no se desperdicie tanta materia orgánica, tantas proteínas y eso que no de hincapié a otras situaciones complicadas. entonces les platico de los alimentos funcionales, en el alimento entonces además de cubrir los requerimientos y lograr buenas sobrevivencias y crecimientos, lo que se quiere es que el organismo funcione mejor y desde el punto de lado de salud es que sean más resistentes a las enfermedades, aumentar la inmunidad y el principio es igual que los ultraseóticos que nosotros utilizamos, ¿no? quien se toma un Yakul, quien se toma vitamina C, este enfoque de incluir algunos elementos en la dieta para que estos sean metabolizados y tengan un efecto tanto en la inversión energética que se vea beneficiado energéticamente el organismo porque utiliza mejor, hay una mayor eficiencia y utilización de los macronutrientes y los micronutrientes y elementos de inmunoditivos hacen un efecto sinergístico favoreciendo la salud de los organismos desde el enfoque a la integridad biológica y ahí me detengo tantito porque normalmente es un sistema inmunológico y nada más nos imaginamos que tiene que ver contra los patógenos, pero el sistema inmunológico participa en muchas otras cosas porque todo el tiempo estamos produciendo células y moléculas y el sistema inmunológico forma parte de este sistema sentinela que cuando tenemos un error en la producción de moléculas o de células, el organismo a través del sistema inmunológico lo neutraliza. Entonces durante toda la vida digamos que no hay patógenos, de cualquier manera tiene muchísima chamba el sistema inmunológico y lo que se busca aumentar la resistencia. El enfoque que hemos tenido es desde la capacidad de responder de los organismos, lo cual tiene que ver con su historia evolutiva pero también con su historia de vida y para tener valores de diagnóstico de estos indicadores fisiológicos nos hemos acercado a las poblaciones naturales. ¿Cómo sabes? A ti cuando te hacen un análisis de glucosa o de acides glicéridos o de hemoglobina o de glóbulos blancos, etcétera te dicen estás muy arriba, muy abajo y eso significa probablemente tal cosa. Ese es el diagnóstico. Necesitas intervalos para poder interpretarlo. En nuestro caso ¿cuáles valores íbamos a utilizar? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a mostrar organismos silvestres para tener estos valores de referencia. Otro enfoque que también mantuvimos es que lo pudiéramos hacer en el tejido de excelencia de diagnóstico y que no tienes que matar al paciente. Entonces, hemos trabajado muchísimo con sangre y con hemolimfa y en algunos casos es mucho más sencillo en otros casos hemos tenido que desarrollar protocolos de anestesia como esta es una imagen de pulpo y aquí está la orta dorsal con adaptaciones de catéter y demás para tener una obtención que esté en condiciones adecuadas porque cualquier contaminación pues aceleraría activaría el sistema hemológico y aquí se conecta directamente con el tercer corazón del pulpo el cual se le pasa bombeando a los brazos y ya que teníamos este protocolo pues sí ha sido sencillo obtener suficiente muestra. Con estos indicadores ya teniendo en cuenta los indicadores y teniendo valores de referencia hemos podido realizar algunos servicios a la industria principalmente con el enfoque de alimentos funcionales y aquí vale la pena decir que los aditivos representan un componente muy pequeñito del alimento hay muy variados aditivos hay algunos que alertan al sistema inmunológico como si estuviera el patógen por ejemplo poner bacterias atenuadas o pedacitos de membrana de algunos virus etcétera pero hay otros inmunomoduladores como vitaminas etcétera y pueden representar menos del 1% dependiendo del tipo del 5 al 1% pero imagínense lo que hace esto en el organismo que puede incrementar el crecimiento y la sobrevivencia este porcentaje tan pequeño por eso lo de la funcionalidad y el reto en tener alimentos adecuados para cada uno yo les explico rápidamente un caso que tuvimos en donde estábamos probando un inmunoditivo de una empresa que tenía una mezcla de estos componentes y querían probarlo obviamente contra el coco del cuento en la camarónicultura uno de los virus que ha generado terribles pérdidas es el de la manchalanga y entonces ellos querían probar este inmunoditivo en Baname en el topeno de Baname recordemos que la evolución de PN2 se encuentra alrededor de 3 y 5 millones de toneladas por año y este intervalo que ven aquí mucho tiene que ver con la aparición de enfermedades y entonces hicimos un reto primero se verificó que la línea de organismos no presentaba el virus se tuvo se les mantuvo por 35 días dándoles la dieta una dieta tenía este aditivo y el otro no la tenía en un diseño de lo más simple y después de eso hicimos un muestreo con algunos indicadores esto pues en condiciones controladas teniendo todo muy bien en términos de la cantidad de agua y ustedes pueden ver aquí lo primero que hicimos es sin retar al sistema inmunológico es decir se le llama esto la respuesta basal porque al sistema inmunológico igual que cuando haces una prueba de esfuerzo en el cardiólogo te ponen en una condición de estrés ya sea por algún parámetro ambiental que sabes que disminuye el sistema inmune o por la presencia de un virus de una bacteria en este caso todavía no lo retamos pero ya ustedes pueden darse cuenta como el tratamiento ve nosotros interpretamos los datos sin saber quién tiene a quién al inicio porque son cientos aquí ya sabemos que el tratamiento rojo es el que tenía la dieta e hicimos toda una serie de evaluaciones tanto nutricionales fisiológicas las o técnicas clásicas y ustedes se pueden dar cuenta que aquí en un sistema pasivo es decir no se les había retado nada la calidad del agua estaba bien y todo y solo hay algunas diferencias significativas en algunos de las áreas esto es CERNETO y aquí fue en colaboración con el CINDA esta pérdida ellos tienen gran experiencia en este tipo de retos además de que formaban parte de los laboratorios certificados para determinar el virus por PCR y entonces se le preguntó a la industria ¿qué tipo de reto quieres? porque depende si quieres que se mueran todos la mitad o que no se mueran entonces eso también hay oportunidades de saberlo cuando ya se tiene muy calibrado el reto ellos decidieron un reto severo y aquí ustedes pueden ver los resultados el virus de la mancha blanca es una infección de súbito en pocos días tres días ya se llevó a un estanque por eso es que cuando se da contra el productor pues ya se va a hacer notar entonces lo que podemos ver aquí es el tratamiento B estos son los niveles de replicación del virus y estas son pruebas en cuantitativas de la cantidad de virus en el grupo que no tenía el aditivo y en el grupo que sí lo tenía y lo que pueden ustedes ver es que no es que lo brinde completamente pero sí lo protege y eso en términos de pérdidas del productor hace un cambio tremendo en que no se te ve el 90% del ataque que te quede el 30% o te quede el 40% o más entonces aquí sí vemos que contra el virus los protegió no al 100% pero sí los protegió generando una información ligera pero esto es lo más importante de esta investigación y es lo que quiero resaltar lo que le comentamos a la industria sí protege no al 100% pero sí protege acuérdense que el reto fue severo o sea que con una infección menor la protección sería mayor todavía pero lo que ellos no sabían es que generaba un efecto sobre la calidad del agua entonces te puede salir contraproducente estos pequeños aditamentos que le estás echando hay que tener una visión más global de lo que está sucediendo y por eso es uno de los grandes retos con lo que nosotros hemos aprendido de las investigaciones y también de los mecanismos de respuesta de defensa de los diferentes modelos en donde están camarones langosta pulpo etcétera lo que podemos decir es que para la agricultura se requieren soluciones específicas y poder determinar los requerimientos dependiendo de si tienes un cultivo intensivo o semi-intensivo si tienes en sedimentos con estas cubiertas que son los liners porque el sistema se comporta distinto y entonces se requieren paquetes a la medida y ahí es donde yo creo que esta interacción de industria investigación y obviamente también los sistemas productivos de otro carácter como las cooperativas pueden ser la solución para lograr entonces realmente mitigar esta aparición y diseminación de infección si ustedes se dan cuenta este enfoque de estado de salud yo les he estado platicando más en términos de la producción acuícola pero también hemos estado utilizando para entender cómo puede cambiar el estado fisiológico y inmunológico considerando que las cosas van a cambiar con este calentamiento y también nos hemos estado acercando a esta área de bienestar animal he hecho algunas pruebas pequeñas con toxicología porque hay algunas rutas metabólicas que se enlazan entre la respuesta celular para combatir un patógeno y el daño que puede generar un contaminante y este en rojo porque el bienestar animal está en pañales en estos en estos órganos es una gran área de oportunidad aquí quiero mencionar que si bien es cierto yo les estoy platicando de esta parte hemos logrado profundizar en los modelos porque colaboramos hacemos equipo y entonces se suma la experiencia de conducta de diseño experimental de dietas lo suficientemente eficientes para que no sea una deficiencia nutricional sino realmente lo que estamos tratando de comprender y entonces en grupo hemos ido comprendiendo muchísimo más claramente algunos de estos procesos y además evaluando diferentes especies que también nos da un enfoque muy distinto por esta posibilidad de hacer biología comparada algunos de los mecanismos que se mantienen constantes y que son muy importantes entre unos pero cambian en otros es un gusto para mí venir a platicarles de algunas de las cosas que hacemos en realidad acercarnos a la facultad nos genera una emoción enorme aquí algunas de las líneas que se están haciendo en el grupo de biología experimental nada más me resta pues agradecer su atención y decir muchísimas muchísimas felicidades también a los colegas de Juriquilla sabemos lo que significa picar piedra y abrir paso y pues muchísimas felicidades a mis colegas de CISAL que emoción que estemos aquí y felicidades a los de la facultad de ciencias gracias bueno continuamos con el orden de la mesa ahora es el turno del doctor Pedro Gallardo Espinosa él es profesor titular de la facultad de ciencias de la UNDICISAL con experiencia en imunología fisiológica de organismos acuáticos pertenece al sistema nacional de investigadores con el nivel 1 es egresado de la facultad de ciencias de la UNAM con mestrea en manejo de sistemas y recursos acuáticos también de la UNAM y doctorado en ciencias del mar y limonología por parte de la UNAM tiene una instancia postdoctoral sobre química de alimentos en la facultad de química con experiencia en formación de recursos humanos a nivel de licenciatura y posgrado desarrollo de biotecnología con énfasis en la nutrición y tecnología de alimentos acuícolos y aprovechamiento de desechos de la pesca dirigidos a la obtención de nutrientes y aditivos para la acuacultura colaboración con centros de investigación nacionales y extranjeros actualmente en colaboración con el Instituto Español de Cionografía de Vigo España para el desarrollo de alimentos dirigidos al cultivo y cultivo autor y coautor de diversos artículos y publicaciones en revistas indexadas y revisor de revistas especializadas en acuacultura coinventor de la patente y formulación alimenticia para animales acuáticos otorgada a la UNAM y actualmente coordinador del laboratorio de bioquímica inmunología y biología celular de la Manticisal bueno damos la bienvenida al doctor Rayardo buenas tardes muchas gracias por estar aquí con mucha emoción como decía Cristi y recapitulando esas felicitaciones también felicitamos todos como un CISAL pero terminan la facultad por habernos brindado la oportunidad de estar y abrir cancha en el sureste mexicano picando piedras desde hace más de 15 años en su momento bueno regresar aquí en mi carácter de profesor para mí es una ilusión enorme pues les vengo a platicar un poco de lo que lo que hacemos como grupo de trabajo y particularmente lo que yo desarrollo como línea de investigación con un reto un poco un poco grande porque en los últimos años me había enfocado a trabajar sobre la producción de la acuacultura sin embargo el interés de los alumnos del manejo de sus tablas en las costeras en aprovechar los recursos con los que contamos precisamente en esta zona y particularmente con los desechos de pescado me hizo voltear hacia otros modelos de investigación y voy a tratar de presentar lo que hemos encontrado en ello particularmente en el cultivo de chile habanero que es un recurso muy importante en la región tiene una denominación de origen la mayor producción que se realiza de chile habanero en Yucatán y en otras zonas del estado en otros estados como Campecho o Interarro normalmente son cultivos con usos de agroquímicos y pocos pocos productores hacen producción orgánica el interés les decía de chicos de manejo hacia buscar una alternativa de uso a los desechos me jaló hacia esa área esa parte del cultivo de chile habanero entonces bueno algunos resultados que son los que les voy a mostrar aquí pero antes les voy a ver lo que hemos hecho en la cultura en la cultura hemos hecho algunas cosas precisamente los desechos de pescado en las pesquerías en México el uso y manejo de los desechos de pescado es relativamente pobre hay pocos trabajos que hablan al respecto normalmente en Europa se encontraba algunos trabajos particularmente en la búsqueda de adentivos y algunos compuestos que pasan de ser sus productos a ser coproductos cuando ya los transforman y nosotros después de picar piedra y convencer a los pescadores de que nos donaran desechos porque después decían pues estos desechos son para las aves nosotros los tiramos no contaminamos y antes se contaminaban porque antes llegaban con los desechos y los tiraban directamente en el puerto de abrigo y decían pues aquí hay unos cocodrilos en los colegas no pasa nada hasta los perros pelearon un poco por los desechos ahora con las normas y los cambios que ha habido en la zona costal de Nubatán ya no se impiden tirar los desechos directamente en el puerto de abrigo y lo que sí les han permitido es tirar los desechos en el mar y para ellos ellos lo ven de una forma en la que esos desechos pues al final de cuentas contribuyen al ecosistema finalmente se lo comen las callas los peces llegan las aves y en ese sentido ellos dicen que no contaron y sí puede haber mucho de eso no obstante mucho de la pesquería que se da en Nubatán llega a las empacadoras y ahí hay un proceso de pescado y se genera una gran cantidad de desechos pues bueno un poco pensado en la producción global en México hay una producción importante de pesquería y normalmente el 70% de los desechos que se generan son especies utilizadas en el proceso de fileterio y de transformación o de transformación de los productos pesqueros casi también el 70% son desechados se extrae la parte del filete y el esquilón la piel los huesos las cabezas son desechadas les decía y les reitero en México no se da una utilización importante de la única empresa que existe en Nubatán es una empresa que apopia una parte de los desechos los transforma en harina pero fuera de ahí es un porcentaje muy bajo la agricultura como comentaba Cristin es una actividad creciente es una actividad que está en constante crecimiento comparada con otras actividades de producción y la acuacultura casi toda la acuacultura particularmente de las especies y los crustáceos la demanda es muy importante y casi en términos de los costos de producción representa entre el 40 y el 60% lo cual hace que el alimento cobre una relevanza muy importante en la producción y en ese sentido los insumos o los ingredientes que se requieren para producir la alimentación y el picolazón tienen una relevanza importante además de ello considerando lo que comentaba aquí si tenemos la salud y el estar animal la calidad y la cantidad más que la cantidad es fundamental tradicionalmente 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 se ha utilizado la arena de pescado como ingrediente fundamental como fuente de proteínas últimamente se han volteado a ver otro tipo de ingredientes sobre todo de origen vegetal fuentes de proteína de origen vegetal particularmente lo que es la proteína de la soya pero la proteína de la soya también ya está siendo competida por otras industrias entonces también se está aumentando se están careciendo ¿qué aporta la arena de pescado? la verdad es que tradicionalmente se utilizaba la arena de pescado porque también tiene una buena calidad en términos de confusión animacídica de proteínas de los grasos son proteínas altamente digeribles proveen buenos niveles de energía y su palatabilidad la presencia animación libres y algunos compuestos que son atrayentes y que cumplen una función muy importante a la hora del consumo del alimento ante ello una técnica muy sencilla para poder aprovechar los desechos de la pesca puede ser a través de los procesos de ensilaje el ensilaje no es más que una técnica que permite transformar estos subproductos de la pesca en nutrientes disponibles es un es un es un es un al final para que la ensilada se puede considerar como un elemento altamente proteico con altamente edad de fácil elaboración y preservación se puede definir como un producto lentilio pastoso es un producto que este de fácil almacenamiento se puede obtener a partir del pescado enterrado de los desechos en algunas regiones algunas especies que no son para consumo humano se pueden ensilar y producir este tipo de productos el estado de ensilada o de ensilaje se alcanza por la acción de las mismas enzimas que están produciendo los pezillos y los desechos esto acondicionando estos desechos a un pH por debajo de 4 lo cual permite que las enzimas que están precisamente en los desechos que se van ante las vísceras empiecen a mineralizar las proteínas y las grasas de tal forma que los desechos de pescado pues bueno pueden ser una fuente de proteínas muy importantes pero también pueden ser importantes en términos sobre todo los pescados de origen marino el proveer grasas marinas o lípidos marinos que también son de muy alta calidad sobre todo promoviendo aceites o hacen los brazos de cadenas largas también son una fuente de minerales toda la parte dura de los pescados los huesos las escamas pueden ser fuente de minerales y entre otros inconvenientes en la producción acrícola en términos de la investigación acrícola desde el punto de vista de la investigación se han utilizado tradicionalmente alimentos alimentos vivos en las fases tempranas de desarrollo pero también ya se han empezado a ser alimentos formulados con alimentos artificiales los efectos que estos alimentos tienen se han analizado desde el punto de vista de la gestión de la digestibilidad han sido utilizados también para establecer requerimientos objetivos para establecer también entender lo que son los hábitos alimentarios y en ese sentido los exilados se pueden colocar como un ingrediente de alta calidad nutricia para formular alimentos que favorezcan la nutrición acrícola todo esto va tendiente a los aumentos de los rendimientos y los exilos cultivos la versión de las ensiladas aquí hay unas fotografías de lo que hemos hecho acopiando lo que son los desechos esas son unas tacas naracas donde hay cientos de tacas naracas en las empresas empacadoras todos los tiran los tiran a borquetes y después los van a tirar a los basureros públicos o a algunas zonas que no deben de ser estos desechos los acopiamos los procesamos los pesamos usamos ácido fórmico el cual después es adicionado a los desechos esos desechos los homogenizamos en un H4 al laboratorio adicionamos el ácido fórmico para bajar el pH 4 medimos el pH inicial antes de adicionar el ácido fórmico el pH inicial debe estar entre 6 y 7 que es un pH que nos garantiza que la frescura de los desechos es correcta y que no hay todavía una actividad microbiana que esté generando un proceso de putrefacción para probarlo en el camarón hicimos un método usamos un método ácido como es como tenemos el ácido fórmico hicimos una relación de desechos con míseras de una relación uno a uno peso a peso y usamos dos tipos de ácidos el ácido fórmico por un lado y una mezcla de ácido fórmico con ácido sulfídico y también utilizamos utilidróxico que es un antioxidante hicimos un análisis cromatológico de nuestros desechos tanto en base a una como en base seca y lo que observamos es que si tienen altos contenidos de proteín a pesar de ser solamente los desechos tenemos altos contenidos de proteín estas son unas gráficas que muestran el proceso hidrolítico el proceso de rompimiento de las proteínas y proteínas de más de la compresión molecular y observamos que la producción de ácido perdón de nitrógeno no proteínico se da prácticamente en los primeros días de los 0 al tercer día ya tenemos una producción de nitrógeno no proteínico casi del 90% lo que nos refleja una alta hidrógeno esta gráfica lo que nos muestra son el efecto del uso del antioxidante el antioxidante lo que nos permite es evitar la reducción de peróxidos aquí lo pedimos a través de la reducción de maravana de hido y tenemos la gráfica del desilado con ácido fórmico y con la mezcla de ácidos y si hay un efecto muy importante de la adición de esta sal que funciona como antioxidante para evitar la resistencia de la grasa la primera vez que lo utilizamos en acuacultura lo utilizamos en el cultivo de camarón largo utilizamos el toqueno marmé este es el diseño que utilizamos usamos una mezcla de desilado desechos más soya soya pasta de soya una harina de desechos una dieta basada solamente en harina de desechos otro otro elemento hecho solamente con el silado de desechos contrastándolo con un elemento comercial utilizamos un porráfico para cada tratamiento para que tenían los organismos y evaluamos esa serie de indicadores sentimentales bioquímicos y fisiológicos solo lo que voy a a pesar de unos resultados estas son las formulaciones que empleamos donde están las cuatro dietas el análisis que tenía todas las instituciones energéticas para poder encontrar esta tabla que muestra son los resultados que obtuvimos y observamos que sustituyendo completamente la hernia pescada y utilizando la soya como una proteína vegetal y mezcándola con nuestro desilado de desechos obtenemos las mejores tasas de crecimiento las mejores tasas de crecimiento obtenidas con esa vez lo que concreta también es que la dieta que tiene solamente en silado desechos no tiene un funcionamiento o una respuesta en los camarones tan buena y esto puede ser debido a que hay una gran cantidad de aminoácidos presentes en el ensilado que pueden obstruir la ingreso o en los procesos de absorción de otras proteínas esta es la parte de la actividad bioquímica evaluamos lo que es la actividad de las proteas asportales y la actividad de la tripsina la tripsina es una de las enzimas proteolíquidas más importantes en los crustázos y observamos que un en los esfuerzos que estimos se muestra visto a través de la actividad se muestra que los camarones que se alimentaron con la mezcla de ensilado de desechos más la soya diferencia de ensilado de desechos con el desechos y la comercial el esfuerzo digestivo aquí está más presente y lo cual puede ver favorecido el crecimiento que les muestra en la tercera en términos en términos de la actividad metabólica la tasa respiratoria fue mayor el consumo de oxígeno fue mayor por los camarones alimentados con esta dieta lo cual también puede ser un reflejo del aprovechamiento de la dieta bien el pulpo que es uno de los que hemos estado trabajando últimamente es uno de los es uno de los mejores respuestas nos han dado cuando los son los y los arqueos obtenidos a través de los desechos de pescado en pulpo durante muchas años logramos llegar a una formulación que pusimos en su primer momento en una forma de pasta en forma de pasta aquí hay una pochita pero esa pasta lo que nos obliga es precisamente colocar la pochita para hacerse como un platito este tipo de alimentos en el tiempo nos puede siempre ha sido muy bueno siempre ha sido muy bien los pulpos sin embargo tiene una sede problemática no tenemos de manejo y obviamente no puede ser un alimento que puede ser trasladado a nivel comercial en ese sentido desde hace 3 años empezamos a desarrollar que son peles estos peles que hicimos con harina liofilizadas basados sobre la misma formulación que es la que está patentada por parte de la facultad de ciencias por parte de la UNAR y que desarrollamos ahí en la UNDI usamos la misma formulación utilizando harinas liofilizadas para hacer este peli y también usando los mismos componentes este es un experimento de comparando el peli contra la pasta hicimos un experimento donde tenemos organismos grupos de manera colectivizada es decir no estaban individualizados que muchos de los experimentos que hacemos con el pulpo los son individualizados pero en este caso lo hicimos de manera colectiva para ver si efectivamente el alimento reducía el cario que a nivel que habíamos estado observando mucho tiempo en nuestros cultivos previos los resultados destacó aquí dos particularmente que son lo que es la sobrevivencia y el índice de rendimiento los cuales fueron superiores definitivamente comparados a los pulpos que se alimentaron con el elemento o la pasta cuya sobrevivencia fue de 43% con 70% la mitad del pelo que los usamos observados más allá de la cuestión nutricia porque la pasta también nutricionalmente es bastante buena es que el comportamiento en el medio es existible tiene una mayor estabilidad en el medio los pulpos pueden ingerirlo pueden digerirlo perfectamente la cantidad que tienen los pulpos colocados en el pelo es suficiente para que no para que no se desgregue pero también para que el pulpo pueda procesar y pueda digerir los pulpos tienen dos tipos de digestión donde con la saliva empieza a ser un proceso digestivo y posteriormente empieza a absorber el alimento aquí está el peso los pesos alcanzados a este tiempo a los 45 días a los 40 días no tienen diferencias sin embargo la tendencia se ve que será que se hagan y está resolviendo y bueno como decía al inicio también me han invitado los alumnos a involucrarme en esta parte de Chile la tipo hicimos dos experimentos uno para la producción de plantas en donde lo que hicimos fue evaluar la emergencia de plantas la producción de plantas en las los semilleros que se utilizaron son de estos y el otro experimento fue dirigido a la producción de plantas hicimos un experimento con tres tratamientos utilizamos estas cantidades de exilados que los disolvimos en agua para regar estas charolas charolas son de 200 pozos donde sembramos los 180 plantas 180 semillas y observamos lo que es la emergencia utilizamos dos concentraciones de exilado y un tratamiento sin exilado utilizando la mezcla de sustrato que normalmente utiliza la granja esta lo hicimos es una planta productora de chile abanero orgánico en Quinchiles se llama Quinchiles los resultados que tuvimos de la emergencia de plantas observamos que la cantidad de la paracilada de la quinta hoja que era un indicador que reflejaba de alguna forma el desarrollo de la planta había un mayor porcentaje al día 29 en donde el exilado estuvo presente el grosor también del targo era mucho mayor comparado con las plantas que no tenían presencia de exilado aquí hay unas fotos que reflejan precisamente de manera cualitativa la coloración no hablamos de la cantidad de colorfina en las hojas pero si observamos que tenía mayor coloración en las plantas donde el exilado estuvo presente esta es una gráfica donde se trata de la presencia de la quinta hoja en cuanto a la floración y floración de fototrabajo también hablamos de lo que es estas otras plántulas que sembramos en un invernadero de Cisar hicimos un experimento donde utilizamos cuatro tratamientos uno que tenía un control que tenía un fertilizante el fertilizante utilizaba la planta productora de quinchines nuestra exilada era una combinación de quinchines y exilada y observamos que quinchines no había diferencia pero quinchines se desarrolla perfectamente bien a los días que hicimos el experimento en términos de la altura pero el insilado con nuestra dieta de insilado también permite un crecimiento de una altura perfecta si bien al principio no creció muy bien como la de quinchines después del día 30 al día 40 hubo un desarrollo importante otro indicador que va a hablar de si este sitio un poquito más contundente tiene que ver con el factor de conducción de la planta hubo una infección por parte de una infección que nos dio un ácaro que llegó y empezó a infectar las plantas y observamos el inicio de condiciones en esta situación hicimos una categorización de 0 a 4 o de 4 que es el valor más alto de la calidad de la planta en términos de esta verde está completa tiene hojas está bien hicimos una serie de categorización el 1 es que la planta estaba bien a veces tenía una hoja o el tal estaba verde y 2 que tenía más hojas el 3 que tenía la presencia de flores y fue un subagrado de tal forma que al inicio empezamos con una buena condición pero en el tiempo esa infección que fue fortuita que nos la provocaron simplemente se apareció nos permitió hacer esta categorización y observamos que las plantas del control de no tener ningún fertilizante pues claramente al día 40 perdían esta condición o sea la condición de la planta era bastante mala a diferencia de las dos que los fertilizantes estaban presentes y llama mucho la atención donde el encilado estaba presente aquí hay una presencia de algunas flores de pequeñas frutas que están no pudimos continuar este experimento porque las chicas que estaban haciendo el experimento también tenían otras actividades y no pudimos dar continuación este trabajo pero este trabajo a lo que va conduce es que y se activa y vuelvo a repetirlo desde el interés de los alumnos de manejos sustentables en las costeras de generar alternativas para cultivos de traspato esto va a orientar un poquito más el cultivo de traspato para tener alternativas de producción precisamente en las comunidades de las zonas costeras aplicaciones rápidamente en general puede ser el uso de los desechos pescados puede ser una fuente de protección de las zonas importantes que pueden estar solubilizados a través del ensilaje que puede funcionar perfectamente para etapas tempranas del desarrollo de grandes pescuestas y también moduscos hoy en día hay interés para cultivar un topo de un gas que es una especie que se está desarrollando en Europa y quizás podremos hacer micro dietas o proteínas fertilizadas de ese lado para el cultivo de larva fuente de alimentos minerales puede ser un ingrediente o aditivo según uno quiera ver puede ser una importante fuente de nitrógeno también carácter minerales para el desarrollo de plantas y puede ser una estrategia para cultivos de hortalices entre las patas o las comunidades costeras gracias agradecemos al doctor gallardo su participación a continuación tenemos el doctor Jorge López Rocha nos va a dar su participación en esta mesa el doctor López Rocha es ingeniero en pesca industrial obtuvo los grados de maestro en ciencias con especialidad en manejo de recursos marinos por el CISIMAR del Instituto Politécnico Nacional en el 2004 y el grado de doctor en ciencias con especialidad en el uso de manejo un uso manejo y preservación de los recursos naturales por el CISNOR en el 2008 desde 2010 es profesor de carrera de tiempo completo en la UNDICISAL de la Facultad de Ciencias de la UN desde el 2008 es miembro del Sistema Nacional de Investigador con el nivel 1 es profesor de licenciatura en manejo sustentable de la zona costera de la Facultad de Ciencias y profesor del posgrado en ciencias del mar y la etnología de la UNAM sus líneas de investigación abarcan el análisis y la evaluación de pesquerías el doctor ha dirigido siete proyectos de investigación con financiamiento de CONACYT y PAPIT tiene 38 publicaciones y ha dirigido nueve tesis de licenciatura cinco tesis de maestría y una doctora ha sido coordinador de investigación y miembro del consejo académico de la UNDICISAL para el periodo 2015-2017 y miembro del comité académico de la licenciatura de manejo sustentable de zona costera como representante de profesores en el periodo 2014-2015 actualmente es profesor también titular del Instituto Portilitécnico Nacional del Centro Interdisciplinar y Ciencias Marinas a continuación el doctor nos va a presentar la pesquería de pepino de mar en Yucatán auge de clive y perspectivas al futuro bueno buenas tardes de nuevo muchas gracias bueno yo me voy a platicar un poco de un caso particular sobre todo este tema de la producción y aprovechamiento sustentable de las zonas costeras este caso particular se trata de la pesquería de pepino de mar en Yucatán bueno la presentación primero voy a poner en contexto un poco de las pesquerías de pepino de mar en el mundo y en México luego voy a hablar un poco sobre la problemática en particular de Yucatán voy a hacer también una síntesis un resumen breve de las investigaciones que hemos estado haciendo en la ONDI para soportar medidas de manejo sustentable de pesquería y me voy a detener un poco más a detalle en las investigaciones que estamos haciendo sobre zonas de refugio pesquero para terminar con un poco de reflexiones finales bueno comienzo comienzo diciendo que los pepinos de mar son parte del filo en equinodermata pertenecen a la clase olituridea y los pepinos de mar son invertebrados marinos muy diversos y numerosos son aproximadamente 1400 especies registradas son generalmente organismos mentónicos y habitan prácticamente todas las latitudes del planeta y se distribuyen desde la zona intermarial hasta las trincheras oceánicas son importantes psicológicamente debido a que son consumidores de partículas de suspensión y también de detritus como consumidores de depósitos estos alteran la estabilidad y estratificación de los sedimentos mejorando la oxigenación y la destrucción de materia orgánica pero también los pepinos de mar han sido considerados como un manjar y una cura medicinal por los países asiáticos durante muchos siglos muchos asiáticos creen que los pepinos de mar pueden ayudar a reducir el dolor de las articulaciones y las artigas ayudan a corregir la función intestinal y urinaria refuerzan el sistema inmunológico pueden tratar ciertos tipos de cáncer esto ha llevado a que los pepinos de mar tengan una muy alta demanda en el mercado asiático y alcancen valores muy altos por ejemplo la especie Sosticopus valionotus valionotus en un kilo en el mercado de Hong Kong puede alcanzar precios de 6.900 pesos y también hay platillos de hasta 3.500 pesos que contienen pepino de mar entonces la historia de la explotación y comercialización de pepino de mar comienza en Asia en el siglo XVI principalmente en el Pacífico Occidental y son países los países envueltos en estas pesquerías pues pueden nombrar a China Indonesia Filipinas Vietnam etcétera ahí los bancos de pesca tradicionales han sido sobre explotados en algunos casos agotados por lo que este por lo que estos bancos que proveían la demanda internacional han sido agotados y esto ha generado una expansión de pesquerías de pepino de mar alrededor del mundo prácticamente todas estas pesquerías de pepino de mar son pesquerías de exportación 100% dado que no hay cultura de consumo de pepino de mar en estos países y todo se utiliza para la exportación al mercado asiático hay que también poner en contexto la importancia socioeconómica de las pesquerías de pepino de mar dado que en estos países esta pesquería es una fuente muy importante de niveles económicos en las comunidades costeras aquí vemos en este mapa vemos el estatus de las pesquerías de pepino de mar vemos en colores verde y amarillo que son poblaciones o son pesquerías que están completamente explotadas o subexplotadas y los colores anaranjado y rojo representan las pesquerías que están sobreexplotadas y agotadas y vemos como estos colores se concentran en su mayoría en la parte del Asia en el Pacífico Occidental bueno Yucatán se vio inmersa en esta nueva expansión de pesquerías de pepino de mar en algún momento y inicia la extracción de este recurso alrededor del año 2000 con relativo bajo esfuerzo y actividades de prospección intermitentes pero es realmente en el año 2010 cuando Yucatán entra de lleno a esta actividad pesquera es cuando se piden un mayor número de permisos de pesca de fomento en comunidades costeras de Campeche y Yucatán para la extracción de las especies Isosticopus vadionotus y Poloturia florida ¿cómo es la pesca de pepino de mar en Yucatán? bueno la especie principal es Isosticopus vadionotus la pesquería se realiza por la flota ribereña de Yucatán que es una flota que utiliza embarcaciones menores con motores fuera de borda la pesca se hace mediante buceo con compresor estilo cuca en profundidades que van entre 10 y 30 metros una vez que los pepinos de mar son capturados son subidos a la embarcación y conservados en hieleras con agua de mar con hielo y son descargados en las comunidades costeras de Yucatán aquí luego ya en el puerto es el procesamiento que consiste en un iriserado y se somete a un cocimiento o dos cocimientos y luego secado al sol y conservado con sal aquí en toda esta parte del procesamiento donde las mujeres juegan un papel muy importante en todas estas actividades aquí en esta en esta fotografía vemos una instalación típica de procesamiento de pepino de mar en la costa de Yucatán bueno durante este tiempo de 2010 a la fecha principalmente de 2010 a 2015 se emitieron todas las medidas de manejo de la pesquería que vean que son permisos de pesca cuotas de captura vedas temporadas de pesca que generalmente son cortas son temporadas de pesca que duran de 15 días a un mes al año y en el 2015 se publicó el plan de manejo de pepino de mar también hay puntos de referencia biológicos que son los indicadores que se toman en cuenta para abrir las temporadas de pesca de pepino de mar son tres indicadores el primero es que el banco de pesca donde del área de zona donde se va a permitir la pesca debe tener más de 3.000 toneladas de biomasa la otra es que el 70% de los organismos sean mayores de 23 centímetros de longitud dorsal y que las densidades en esos bancos de pesca sean mayores a 0.025 pepinos de mar por metro cuadrado bueno se ve que hay una gran reglamentación o medidas de manejo de la pesquería sin embargo esto no ha llevado a un buen camino a la pesquería digamos porque la pesquería se encuentra sobreexplotada ahorita vamos a ver un poquito más de esta historia pero pues no hemos podido veamos que aunque están estas medidas no se han logrado cumplir a cabalidad todas aquí son las capturas las capturas desde 2010 a la fecha han oscilado entre las 500 y 2.500 toneladas anuales estos son los registros oficiales de conapesca y de las lanchas con permiso actualmente hay casi 600 lanchas con permiso de pesca pero en lo oficial realmente lo que sucede es que se comenta o se estima que además de esto se podría triplicar tanto las capturas como el número de lanchas en el mar cuando están pescando en la temporada de pesca pueden ser más de 2.000 lanchas cuando están pescando aquí se muestra en este mapa cómo han sido las temporadas de pesca en Yucatán no se pesca no se ha pescado en toda la costa al mismo tiempo sino esto se ha dado digamos mediante ciertos pulsos de abundancia en cada zona y donde se han permitido las temporadas de pesca por ejemplo en Cisales y Celestún la pesca se dio entre 2010 y 2012 a partir de ahí ya no ha habido una temporada de pesca comercial establecida o permitida porque ya no ha habido las abundancias necesarias digamos de 2010 a 2012 disminuyó la abundancia lo que ha pasado en las otras zonas en la zona frente a Cislam también ocurrió y luego más al oriente de la pesca finalmente ahora en 2019 ha sido el primer año donde no se ha abierto una temporada de pesca debido a que toda la zona de Yucatán registró muy bajas abundancias de pepino bueno vemos que la pesquería tiene problemas ecológicos lo que supone la sobreexplotación del recurso pesquero en sí pero también esto ha traído muchos problemas sociales y económicos el principal problema social ha sido la pesca ilegal y esto ha llevado a un sinfín de problemas como enfrentamiento entre pescadores enfrentamiento entre pescadores y autoridades y también una gran cantidad de usos o pescadores muertos por enfermedad de descompresión bueno en el plan de manejo de pepino de mar como les mencionaba que se publicó en 2015 entre las líneas de acción que viene para llevar a la pesca sustentable hay dos líneas de acción que nos llamaron mucho la atención una es el establecimiento de rotación de bancos de pesca y la otra es el establecimiento de zonas de refugio pesquero eso es lo que marca el plan de manejo en sus líneas de acción entonces nosotros en la UNICISAD a través de proyectos con ASIL y PAPIT quisimos proveer información conocimiento en que sustentar esas medidas de manejo entonces aquí en el lado derecho están los profesores que iniciamos digamos esos proyectos ahora se han integrado muchos más profesores investigadores y alumnos de licenciatura maestría y doctorado y iniciamos investigaciones en una serie de temas que nos permitiera evaluar esas o proveer información a las medidas de manejo principalmente en la cuestión de dinámica de la ciudad aquí les voy a presentar en resumen breve algunos resultados más importantes o muy inociativos de los que hemos hecho el primero que voy a presentar son los estudios sobre distribución de abundancia frente a la costa de Cisar de Sosticopus Vadiunotus aquí lo puse en forma de línea de tiempo aquí en el año 2010 a 2012 seguimos las actividades de pesca comercial que se realizaron en la zona y medimos el índice de abundancia relativa de la población de captura por unidad de esfuerzo en número de organismos por hora de inmersión aquí vemos que consistentemente fue cada temporada de pesca fue disminuyendo la captura por unidad de esfuerzo también hicimos estimaciones de densidad en número de organismos por metro cuadrado y también se registró una consistente baja de las densidades luego no hubo pesca comercial tres años fue la zona hasta en veda después de tres años nosotros fuimos a valor y esperamos que hubiera cierta recuperación de la población sin embargo no encontramos tal recuperación sin embargo nuestras estimaciones de densidad fueron aún más bajas que las que se tienen otro aspecto que investigamos fue que es importante para la población de las pesquerías es la mortalidad natural aquí hicimos estimaciones de mortalidad natural por primera vez para esta especie y tomamos en cuenta el ciclo de vida de la especie y la estructura por el día también un aspecto importante de la diámica poblacional de pesquerías es el crecimiento aquí el enfoque fue confrontar varios modelos de crecimiento individual y seleccionar o ver cuál es el que más mejor representaba el crecimiento de las especies también se realizaron estudios de reproducción para los asticopos radionotos y para otra especie también asticopos multifilos que ahora resulta que es la especie más abundante frente a las costas de Cisal y que posiblemente hasta esto pueda acarrear digamos que llame la atención a los pescadores para una posible explotación bueno en las cuestiones de biología reproductiva estudiamos las fases de desarrollo monádico la proporción sexual talla que alcanza la talla de primer madurez la fecandidad etcétera todas son cosas de temas muy importantes que ayudan al establecimiento de medidas de manejo pesquero estudiamos también la preferencia de hábitat de Susticopus radionotus aquí con un ensamblado de modelos donde tomamos en cuenta 15 variables ambientales y la distribución y densidad de Susticopus radionotus y por ejemplo aquí tomo tres ejemplos de las reglas que tomamos por ejemplo en profundidad vemos que prefieren que estamos relacionados a profundidades mayores también a temperaturas menores y también preferían este fondo que tuviera algas verdes lo que pudimos hacer es también un mapa para de probabilidad de presencia de Susticopus radionotus también abarcamos la cuestión social económica estudiamos la dinámica de la organización de la pesquería de Pino de Mar y sus actores es decir aquí están tratando de ver o caracterizar cómo son esas interrelaciones entre la cuestión de instituciones informales todo lo que conlleva la pesca ilegal y cómo se relaciona con las cuestiones legales o las instituciones formales también mediante un análisis de la red de comercialización de pepino de mar en la costa de Yucatán se caracterizó la estructura las comunidades y propiedades de la red de actores comerciales de pepino de mar en Yucatán a través de un análisis de rayos con el fin de determinar su robustez ante cambios estructurales aleatorios y establecer las bases para evaluar su presidencia de sistema aquí pues vemos también encontramos cosas interesantes digamos hay aunque tiene muchos nodos de la red pero siempre existe uno muy principal que es el que casi acopia la mayor parte de la estructura de pepino de mar y se caracteriza la estructura bueno eso es así con una forma rápida el resumen de las digamos del abanico de temas que investigamos durante los proyectos tratando de proveer información para el manejo de las pesquerías y también todo lo anterior para sustentar lo que teníamos en mente las zonas de refugio pesquero que era uno de los temas que planteaba el plan de manejo bueno las zonas de no pesca buscan reconstruir entre otras cosas reconstruir las poblaciones asegurar la hostilidad de las poblaciones y las pesquerías aumentar la capacidad de recuperación del medio marino frente a las variaciones climáticas y otros cambios ambientales vean aquí en este gráfico de la FAO aquí se presenta el incremento promedio observado dentro de las reservas pesqueras y donde se reporta un aumento en la densidad de las poblaciones un aumento en la biomasa un aumento en el tamaño medio de los organismos y un aumento también en la diversidad de las especies en organismos como pepino de mar pues está más que justificado la creación de estas zonas de refugio pesquero y aún en la situación que nos vemos ahí en la costa de Yucatán frente a Cizal donde la población está muy deteriorada estas zonas de refugio pesquero pueden servir para llevar acciones directas de restauración como la translocación de organismos o la resolución de juveniles las zonas de refugio pesquero están en la ley general de pesca también hay una norma oficial mexicana donde se regula su establecimiento y digamos que es una forma práctica de donde se puede establecer estas zonas de protección que no tiene que ver con lo que sería una legislación no tiene que ver el camino para decretar áreas naturales protegidas o algo así sino esta es una forma tal vez rápida y práctica que se pueden legislar bueno entonces nosotros pusimos atención en el diseño en el diseño del área del refugio pesquero eso es decir de cómo dónde de qué tamaño podría ser es ahora digamos proveer información sobre eso para maximizar la efectividad y mejorar su aplicabilidad entonces nuestro objetivo fue identificar zonas prioritarias para el establecimiento de una zona del refugio pesquero para pepino de mar y tomando en cuenta las variables de interés ecológico pesquero y social para maximizar su eficiencia y viabilidad utilizamos un análisis de multicriterio para la identificación de zonas prioritarias este consiste en identificar zonas con alta prioridad de protección y se basa en tener mapas o capas de información con información espacialmente explícita con diferentes ámbitos de información digamos ecológicos pesqueros geológicos sociales donde se hace donde se les da un puntaje estándar se ponderan según según este el problema y con esa ponderación este se da y esa superposición da un resultado donde el mapa digamos resultante va a definir las zonas o áreas que son prioritarias para la protección y que en sí conjugan todos los elementos que les estamos dando utilizamos cinco capas de información o cinco mapas el primero fue la probabilidad de presencia de isosticopus radionotus el modelo que nosotros hicimos de la probabilidad de presencia la distribución de cobertura ventónica le dimos una ponderación de 25% aquí vienen las capas de información que utilizamos su ponderación y los valores que buscamos de prioridad utilizamos una capa una mapa de referencia de los pescadores sobre la ubicación de las zonas refugio pesquero también una distribución del esfuerzo de pesca por buceo aquí tiene un signo menos porque nuestra prioridad era que las zonas donde más se pescaba por buceo no estuvieran incluidas en las zonas refugio pesquero esto como para evitar la inconformidad y era una petición de los pescadores de no cerrar sus bancos de pesca principales y también utilizamos distribución de la abundancia relativa histórica de los cipocos valedonos voy a poner solamente las tres primeras de cómo lo hicimos este fue el modelo para terminar la densidad hicimos transectos de 100 metros por 4 metros por buceo y hicimos estimaciones de los mismos por metro cuadrado bueno aquí perdón se me pasó esta esta es el área de estudio que es alrededor de mil kilómetros cuadrados que es la zona principal de pesca del pebino del mar de Cisar todos los mapas siguientes están referidos a esta área esta es la área que se presenta en los mapas siguientes hicimos digamos este modelo caracterizamos eventos a través de videotranssectos hicimos estudios de gradometría de contenido de materia orgánica en el sedimento medimos temperaturas serenidad oxígeno disuelto profundidad y mediante un ensamblado de modelos de distribución de especies tales como random forest redes neuronales artificiales modelos adictivos generalizados entre otros obtuvimos el mapa predictivo que se presenta en esta gráfica esta es la distribución de cobertura eventónica en la zona de estudio se obtuvo por imagen satelital donde se clasificaron nueve clases de hábitos y esta es la preferencia de los pescadores a ubicación de la zona de refugio pesquero se hicieron talleres con los representantes de las cooperativas pesqueras donde trabajamos acerca de su preferencia de donde podría estar localizado una zona de refugio pesquero y donde no y pues ellos por ejemplo mencionaban en esta zona que es la menos preferente para ellos ellos mencionaban problemas con la comunidad contigua de Cedes Tum que eso no sería muy viable para poner una zona de refugio pesquero y para ellos era muy importante una zona muy cercana a unos bajos que es para ellos que es una zona importante para la distribución de pepino de mar y que para ellos era de muy fácil de pensar que es de una mejor vigilancia o puede mejorar la vigilancia estando cerca del puerto bueno los cinco mapas de información se hizo la superposición ponderada y se obtuvo el mapa de zonas prioritarias para la protección aquí vemos en colores rojos vemos las áreas que resultaron con más prioridad mientras las azules son las de menos prioridad digamos las rojas son las que conjugan la mayor cantidad de información que son prioritaria esa información tanto ecológico pesquero y social bueno fuimos otra vez con los pescadores ya con los resultados hicimos otros talleres para hablar con los representantes de las cooperativas y se discutió acerca de esto y de donde sería este lo más viable o mejor de localizar a zonas de el juicio pesquero y los pescadores se decidieron por dos polígonos uno que ciertamente están los más altos puntajes en cuestiones ecológicas sobre la destrucción del repino de mar y otro más asociado a la preferencia de los pescadores el área total de pesa como les dije más o menos es alrededor de mil kilómetros cuadrados y el área la zona de protección ahorcaría aproximadamente el 8% de toda la zona de de protección que es una de las cosas que se está buscando una la viabilidad y la factibilidad mientras más zonas grandes más zona de pesca se prohíba pescar que después puede ser más inviable este su vigilancia y que la se respete bueno también con los pescadores se definió cómo son las formas de o qué son las actividades de hecho todo esto está en concordancia con la norma oficial mexicana todo esto se planteó de acuerdo a lo que viene establecido y bueno en esas zonas estaría prohibido la pesca de repino de mar y la pesca mediante abuceo y quedaría permitido toda la captura de especies con artes y métodos de pesca tradicionales en la región líneas con anzuelo palangres métodos de galeteo para pulpo etcétera redes agalleras etcétera bueno ya para terminar ya como conclusión reflexiones finales qué está pasando con las pesquerías de pepino de mar en Yucatán y bueno podemos tal vez decir que pues prácticamente está pasando lo que pasa en muchas pesquerías de México y del mundo que es la falta de incentivos para pescar sustentablemente los pescadores por ejemplo no tendrían incentivo en hacer pescar sustentablemente debido a que no tienen tal vez certeza en el derecho de uso o tal vez no tienen certeza en las normas en que se aplican los reglamentos entonces se ven inmersos en una carrera por pescar más en el menor tiempo posible también otro ejemplo podría ser el mercado internacional tal vez los compradores de pepino de mar para el mercado asiático pues tienen pocos incentivos para conservar lo que se realiza la pesca sustentable en una zona y para ello se sacaba el recurso en Yucatán fácilmente pueden pasar a otra zona de pesca como lo está ocurriendo ya hay pesca en Sosticopos valenota intensa en Nicaragua y en Honduras y bueno finalmente la zona de refugio pesquero para esta viabilidad pensamos que nosotros pues tratamos de establecer o dar a conocer información conocimiento técnico científico para poder soportar este tipo de medidas pero pues bueno para su aplicabilidad pues tendría que haber fuertemente un manejo basado en comunidad basado en los derechos de uso territorial en pesquerías y también en un programa de vigilancia que pues lo que significaría un presupuesto para anual digamos para vigilancia de la zona de la zona de la pesquera y bueno esto es todo muchas gracias por su atención bueno vamos a dar este espacio para la ya la última presentación del invitado especial de esta mesa redonda que es el doctor Francisco Arreguín Sánchez su línea de investigación es la dinámica de ecosistemas y poblaciones explotadas cambio climático y ordenamiento pesquero con énfasis en la sostenibilidad residencia autoorganización respuesta a las perturbaciones como la pesca y el cambio climático es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias investigador nacional nivel 3 del sistema nacional de investigadores profesor asesor de la Universidad Normal de China Oriental fue director del centro interdisciplinario de ciencias marinas del IPN del 2001 al 2004 en 2010 recibió la apreciada Lázaro Cárdenas mayor reconocimiento de la investigación por parte del Instituto Politécnico Nacional y entregada por el presidente de la república en el mismo año recibió el premio estatal de ciencia y tecnología y la medalla al mérito científico y tecnológico entregadas por el Congreso del Estado de Baja California Sur colabora como consultor de la FAO en política de investigación científico-pesquera atendiendo países como Argentina Perú y México ha participado como experto en reuniones temáticas invitado por la Comisión Europea y por la FAO ha actuado como consejero y miembro de órganos de gobierno y de diversos comités científicos convocados por entidades de gobierno así como instituciones de investigación fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Pesca de 2003 al 2007 y ha sido jurado de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes 2009 y 2015 del Premio Nacional del Mérito Ecológico 2016 y 2017 y del Premio a la Pesca y Acocultura Sustentable de 2018 cuenta con más de 300 publicaciones científicas está entre los 200 científicos mexicanos más citados a nivel mundial ha participado en cerca de 400 reuniones científicas dirigido más de 45 proyectos de investigación 20 de ellos en colaboración internacional ha dictado más de 120 cursos a nivel de posgrado y ha dirigido 23 veces de doctorado 32 de maestría y 15 de licenciatura bueno vamos a bienvenida al doctor Francisco gracias gracias buenas tardes muchas gracias simplemente no voy a decir mucho pero estoy contento de estar aquí agradezco la invitación más que nada porque es oportunidad no nada más de decir en que estoy metido sino casi siempre en esta reunión salen aspectos de colaboración ideas etcétera y eso va enriqueciendo todo esta sesión tenía que ver con sustentabilidad honestamente nadie me dijo qué tema presentar pero quise aprovechar porque en esta plática hay información inédita que todavía se quise y he estado trabajando espero que les atraiga sobre todo la parte final es un poco triste pero ahí va el asunto elegí particularmente el Golfo de Tehuantepec porque resulta ser que es la zona más pobre de México y el trío de zona costera pues es probablemente la que más necesidad de atención tiene esta lámina confieso que la inserté ayer en la noche no la voy a presentar pero la discusión que se armó ayer en la mañana tenía que ver mucho con cómo integrar este aspecto de sustentabilidad y cómo visualizar la pesca en realidad es la única actividad en el sector productivo primario que no requiere insumos o no le damos insumos para la producción es una actividad estrictamente de colecta no podemos hacer nada para motivar la productividad excepto colectar depende totalmente del ambiente y de la capacidad de las poblaciones para producir y demás en ese sentido en ecología hay una teoría que se llama panarquía que no es más que el asunto de sistemas complejos imagínense sistemas donde cada elemento tiene su propia dinámica este se conecta con el siguiente este otro tiene su propia dinámica pero este tiene verse en este es lo que tiene la gráfica tenemos la parte de individuos ayer hablamos mucho del metabolismo Cristina había hablado de algunas cosas de inmunología que tiene que ver con la dinámica individual los individuos forman poblaciones las poblaciones tienen su propia dinámica y atributos estos ecosistemas hay arreglos aquí que tienen que ver incluso con el ambiente especie de sombra de su ambiente hay quienes aprovechan los recursos que esto es el sistema socioeconómico y hay lo que llamamos sistema de ordenanza o sea lo que regula todo eso entonces este es esta inmersión en este este en este este en este este en este y interactúo allí se hablaba por ejemplo de cómo llevar la ciencia a nivel de individuos al manejo pues es como llevarlo de aquí pero no por este camino sino por ese entonces ¿por qué insertar esto? porque cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de todo la sustentabilidad del manejo de la aprovecha de recursos naturales tiene que ver todo esto no voy a hablar de esto ya hablaron y además no sé nada de eso pero voy a hablar un poco de las siguientes etapas el Golfo de Tehuantepec que es el área que elegí esta lámina la pongo corresponde a las ecoregiones definidas por la conmario simplemente es mostrar que el Golfo de Tehuantepec es un ámbito marino totalmente diferente al resto de la región de México es único esto son a ver si se ve un poquito creo que se me lo borra es un estudio que se hizo hace unos 5 o 7 años analizando los temas bentónicos del Alto Golfo 3 del Pacífico y el Golfo de Tehuantepec y lo único que quiero decir aquí es que va variando aumentando la biodiversidad taxonomica funcional etc riqueza aquí tiene la gráfica pero lo más importante para nosotros es que cada ámbito de esto se corresponde a un ecosistema que se diferencia claramente esta parte es bien importante y la vamos a ver un poquito más adelante en la mente el Golfo de Tehuantepec es un tema altamente dinámico depende mucho de los vientos los vientos en invierno estos ya se van a ver los tehuanas famosos son vientos que entran del Golfo de México pasan a través de Tehuantepec pero estos vientos asociados a las corrientes de maneras oceánicas modifican mucho regulan mucho las corrientes costeras y en la época de estos vientos hay una muy alta producción primaria en contraste con el grano y esto coincide con épocas de allá en el agua y hay surgencias generadas por el viento esta parte digamos es la parte dinámica imagínese a lo largo del año todo esto variando pero es la parte digamos la caracterización de la parte dinámica en el sentido espacial pero también la parte temporal dos aspectos ambientales que afectan mucho la región es el IN en el periodo de 3 a 5 años no nada regulares como podrás ver pero afecta la región y también el cambio climático que son ciclos como de 60 a 70 años todo esto combinado hace que la región sea muy particular y como es diferente al resto del Pacífico también es una región única y bueno esto es lo que estoy diciendo ahora es un sistema marino que también es dinámico hay procesos físicos biológicos en escala espacial y temporal y en esta última hay aspectos de corto y mediano plazos y que también le aplican atributos y características propias la pesca el estado de explotación de los recursos la carta nacional pesquera es el instrumento de la Unión Federal que define las características y el estado de explotación de los recursos pesqueros en México en ella aparecen todos los lineamientos de manejo y es el documento oficial de referencia para el curso de Tehuantepec solamente hay tres menciones de la carta nacional pesquera uno que es el camarón que es obligatorio porque es pecho que se trata de todo el Pacífico ahorita vamos a verlo otro es el barrilete negro y bonito y la jaiba que se consideran recursos potenciales para la pesca rivera ni siquiera son pesqueras bien establecidas pero tenemos otras 40 especies que son recursos bien establecidos que se explotan para las cuales si las hay son medidas genéricas que corresponden a todo el Pacífico de Huachinaco por ejemplo las medidas de manejo son igualitas para todo el Pacífico entonces ¿cómo generar estas medidas de manejo genéricas cuando los que son totalmente diferentes? esto contribuye si ocurre porque no hay conocimiento de los recursos genera altos riesgos de sobrepesca y esto implica poca o nula sustentabilidad hay poca información casi no hay datos hay series históricas de pesca así las conocemos hay varias técnicas para tratar de identificar el estado de explotación de recursos con datos de captura y esto es simplemente siguiendo la trayectoria de la captura simplemente son porcentajes hay como 4 o 5 técnicas muy parecidas los porcentajes de acuerdo al pico máximo uno puede identificar desarrollo su desarrollo lo óptimo en riesgo y colapso si aplicamos esto a las peces que se registran en el Golfo de California tenemos el esquema si ustedes identifican aquí es decir una gran cantidad de recursos están en la marina y en roja ¿sí? de acuerdo con esto ustedes resulta ser que aproximadamente el 47% o están sobrepescadas o están en colapso de acuerdo a este criterio claro ¿sí? y eso es preocupante por lo que vamos a la marina cuál pesca sustentable pero resulta ser que este tipo de técnicas por los modelos poblacionales convencionalmente utilizados suponen que la variación de las poblaciones se debe nada más a la pesca es el principal inductor de variación en la abundancia entonces con esa idea pues resulta que si le damos atrás el búfano o sea efectivamente no es sustentable pero hay una cosa que debemos considerar que no consideran los modelos y no se considera la cárcel en la pesquera que es el ambiente esta es una gráfica una anomalía de temperatura una gráfica que es igualita van a encontrar en todo el mundo son gráficas genéricas anomalías si ustedes se fijan en el periodo más o menos de 1930 a 1980 no hay tendencia hay variabilidad pero no hay tendencia es una economía estable curiosamente como anecdóticamente más bien durante ese periodo se generó toda la teoría científica dinámica de poblaciones que se usa en los modelos de evaluación de recursos supone capacidad una capacidad de carga para las poblaciones y supone estabilidad entonces aquello de que la pesca es el único inductor era valido con variabilidad pero era valido pero resulta cuando viene el cambio del régimen poco antes de los 80 empieza a cambiar el ambiente si nosotros tomamos la temperatura como indicadora ambiental pues resulta que el ambiente ha estado cambiando gradualmente y una cosa que quería yo comentar y la comento ahora actualmente entendemos condiciones inéditas en humanidad en este sentido ¿por qué? y esta parte del cambio del régimen el cambio del régimen anterior estaba acá en esta época con 1910 por ahí son ciclos como 70 años aproximadamente está bien comprobado esto en esa época la población mundial era menos de 2.000 millones de personas ahorita estamos casi 7.000 entonces aunque aquí se presentó el mismo fenómeno pasó casi en el destino porque no había ni tanta demanda ni tanta presión de los recursos naturales con la cantidad de gente que somos ahora esto es totalmente inédito o sea estamos en unas condiciones nos estamos presionando mucho los recursos condiciones donde necesitamos atender a situaciones no encontramos a veces de qué manera pero hay que ser conscientes de que son condiciones totalmente inéditas y si el ambiente cambia los ecosistemas cambian digamos en esta época estable estos dos puntos están en la época estable pero el ecosistema era básicamente similar entonces podría necesitar recursos pero medidas de manejo etcétera medidas de manejo fija pero cuando esto empieza a cambiar los individuos responden las poblaciones se adaptan y los ecosistemas se reconfiguran y eso es lo que está ocurriendo ahora y esta flecha lo que indique si ustedes ven la cárcel una pesquera muchos de los criterios de manejo son recuperar la población como estaba antes entonces cómo vamos a recuperar una población de aquí a acá cuando la cuestión es totalmente diferente y no me refiero a especies la configuración la organización los intercambios de energía son totalmente diferentes y esto es importante porque una al hacer esto se generan muchas dudas de la efectividad de la medida de manejo pero no sobre eso si nosotros tomamos medidas de manejo sobre esa sobre esa base estamos aportando incertidumbre y no a la sustentabilidad o sea el manejo aporta más incertidumbre que utilidad ante una sustentabilidad ese es el problema grande estas son cenas de captura las negras casi no se ve pero cenas de captura las negras la ruta es la anomalía de temperatura de 56 a 2015 o algo así las etiquetas son porque en relación es muy simple las etiquetas amarillas la temperatura explica de 20 a 30% la variedad de la captura del 11 a 20% o menos del 10% si nosotros quitáramos el efecto estacional y este tipo de cosas que hacen los que nos trabajan a la serie de tiempo seguramente aumentaría las correlaciones el problema no nos interesa ahorita hablar cuánto sino el asunto es que en realidad la variabilidad de las poblaciones explotadas tiene que ver con la pesca y con el clima y si ustedes ven regresamos a la cadena pesquera no hay un solo una sola ficha de algún recurso que incluya la parte ambiental en su diagnóstico bueno no lo voy a ver esto es lo que estamos en la conclusión de este pedacito es que los recursos están explotados en la capacidad de producción sobre los recursos convencionales de la región la disponibilidad está afectada por cargos climáticos cargos climáticos aquí incluye toda la parte de variaciones ambientales que tiene que ver con los recursos aquí la parte plural en este caso incluye lo del niño en la parte del cambio climático en general la abundancia es afectada por la pesca pero también el ambiente y el clima juega un papel importante en esta misma reunión ahora el estado y el sector pesquero en el lunes de Guatepec esto es una gráfica de la flota hay 38 barcos camaroneros con base en el lunes de Guatepec hay 9 embarcaciones que se dedican a TUM no hay en esta gráfica de 2018 no había ninguna embarcación de sardina y de anchoveta hay una sola embarcación mediana que se dedica a escama y hay cerca de 8 mil embarcaciones de pesca reverie en volumen ustedes encontrarán aquí son 5 especies que aportan más del 80% del volumen pescado 36 especies son el resto del volumen de producción pero el valor son 4 las especies que aportan más del 80% en valor el resto es 37 especies pero noten que el atún y parte del camarón proviene de la pesca industrial no de la pesca reverie el sector industrial digamos es las 9 embarcaciones de las tunelas operan en cualquier parte del Golfo del Océano Pacífico esta gráfica representa la zona de operación de las embarcaciones del Pacífico medio y sur de México la zona de operación es decir no son recursos que dependen del Golfo de Guatepec y la flota cambronera se presenta una cosa bien interesante al inicio de la temporada de pesca de 2014 de 2015 al inicio de la temporada todas las embarcaciones se van al noroeste a pescar caravana y conforme va a ser la temporada muchas embarcaciones no nada más la de aquí sino muchas embarcaciones se van al Golfo de Guatepec cuando empieza a diminuir la abundancia ¿a qué voy con esto? es pesca industrial o rigereña pero no es la dinámica es un barco que se mueve igual por todo el paso la pesca rigereña este es un diagrama y aquí es nivel trófico de la especie que se captura comercialmente en todo el país en todo México los volúmenes de captura hacia acá están no me acuerdo que es no acaso yo lo vi ustedes ven sonora Baja California Baja California Sur Sinaloa son los que del noroeste donde está instalada la mayor parte de la pesca industrial en México esos son los recursos masivos y la pesca rigereña está por acá o sea la pesca rigereña especializa en buena medida en especie de alto nivel trófico o sea los grandes creadores porque son típicamente los que amaban a la casa estos dos puntos representan Chiapas y Oaxaca y esta gráfica lo que quiero representar es esta es la plataforma continental donde opera la flota rigereña esta plataforma tiene como 400 kilómetros cuadrados si la comparan con la de Yucatán ¿cuánto era? como 140.000 kilómetros cuadrados para que tengan de cómoda la proporción ahora ¿cómo anda el sector pesquero tiene una centralidad? ya vimos la parte digamos de recursos que parece que no está el asunto muy claro pero menos sustentable que llegamos a términos de la estabilidad de los recursos pero ¿cómo andamos en el entorno social y en el entorno del gobernador? estos son empleos directos estos del círculo son pesca rigereña les aclaro una cosa esta unidad de producción es una estadística del gobierno federal que define para todo el sector agropecuario unidad de producción pero en pesca una unidad de producción puede ser una lanza un barco una cooperativa una empresa entonces no es estrictamente hablando no es comparativo una novedad del productor con otro son cuestiones estadísticas pero lo interesante aquí es por ejemplo esta es la flota tunera las nuevas embarcaciones estos son los empleos que generan en categorías estos dos datos son de 2016 había una una embarcación de esa vinera y ya no está por eso la puse en gris esta es la pesca de carnaval la unidad de producción aquí este pedacito azul representa las 38 embarcaciones mayores los arrastreros la línea roja representa la pesca ribereña y todo el resto de la pesca ribereña que se dedica a varias especies si ustedes notan tanto aquí como aquí esto es que 0 a 5 empleos por unidad de producción significa 0 a 5 pescadores en un ancho por eso es interesante esto casi toda la gente se dedica a pescar ribereña Estos son los datos medio críticos. Pobreza. Es el lugar del país más pobre. 70% de la población está en un estado de pobreza. Para que se haya una idea, y esto sí, esto es medio, para mí se me apantalla un poco. Pobreza por ingresos significa que la gente no alcanza a comprar la canasta básica con lo que tiene de ingresos. Entonces, entre el 75, más o menos entre los dos estados, como el 80% de la gente no alcanza a comprar con sus ingresos la canasta básica. Y en pobreza extrema está como, no sé, digamos que el 50% de la población. Y la población aquí, esta es la población de Oaxaca, por ejemplo, en Chiapas, de los menos de 4 millones, el 40%, casi 2 millones, está en el pobreza extrema. Acá son, en términos del Ministerio Social, solamente dos características, viviendas sin acceso al agua, entre 12 y 20%. O sea, no tienen agua. En términos de que no tengan seguridad social, se requiere servicio médico, en esencia, como el 40% de la población no tiene acceso garantizado a servicio médico. O sea, es el tipo de problemas que tiene la población allá en el Golfo de Tehuantepec. Y más, por ahí así, el 17% de la población de 15 años o más es analfabeta. El alrededor del 35% de la población de 15 años o más no terminó la educación primaria. Viviendas sin aguas, como el 25%. Como el 50% de la población vive en condiciones de hacinamiento. El 70 por 65, más o menos, por ciento de la población apenas llega a ganar hasta los salarios mínimos. Y el grado de invernación está calificado como el más alto que puede haber en México. Entonces, estas son las condiciones en que vive la gente en esa región. Entonces, sustentabilidad social, pues como que no. Así de entrada, ¿no? La parte, digamos, que nosotros podemos aprovechar aquí es, se supondría que nosotros debemos de poder promover el desarrollo para aliviar alguna de estas condiciones de bienestar social y brindar alguno de ese tipo de servicios. En teoría, es lo que podríamos o deberíamos hacer en favor de la pesca rígurida. Bueno, esto simplemente sintetiza lo anterior, no lo voy a leer, simplemente recalcar esto, que la sustentabilidad social es caja, prácticamente no. Gobernanza. Hay diferentes modelos de gobernanza, pero casi todos los modelos de gobernanza tienen que ver con cómo se enlaza las instituciones o las entidades para la toma de decisiones. Esos son dos ejemplos, no de World's Day on TV, pero es lo que hemos trabajado. Son sistemas de gobernanza, o sea, pesquerías en particular. O sea, aquí se entrevista a la gente, se le toma información, etcétera, y cómo los pescadores, por ejemplo, de Abulón, perciben que participan los diferentes actores en favor de la pesquería. Esa es la que tiene que ver básicamente la toma de decisiones. Hay entidades del sector productivo, del gobierno, de investigación y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, simplemente se pueden conformar las redes correspondientes cuando se enfoque esto a pesquerías. La parte importante de esto es que cuando tenemos este tipo de redes podemos evaluar cuantitativamente el desempeño. Podemos estimar de una red, cualquier red. Esto no le presta mucho caso, simplemente son ecuaciones en las cuales se pueden calcular la información que va de uno a otro, simplemente. Pero podemos identificar atributos como actores clave, grupos clave, la eficiencia, residencia, vulnerabilidad, vial de flujo, etcétera. ¿Y para qué? Para poder tomar acción. Mecanismos preventivos, aumentar eficiencias, optimizar procesos particulares dentro de la red, etcétera. O sea, son cosas que se están haciendo. Este es un sistema de gobernanza, el sistema clásico institucional en México. La ley, la Constitución define la ley de pesca. Hay dos entidades, en la pesca y con la pesca. Y la parte verde corresponde a las pesquerías. O sea, en la pesca se sobra científicamente con la pesca, la con la pesca toma decisiones que regulan eso. Hay entidades académicas, hay organizaciones de la acción civil, los gobiernos de estados o inclusive los consejos estatales no tienen poder de decisión, pero aportan información necesariamente con la pesca y la pesca para la toma de decisiones. Y esto se puede hacer a nivel de pesquería en particular o incluso a nivel de ecosistemas. Aquí estaría el mecanismo de acuerdo. Y a nivel de comunidad también hay gobernanza. Una cosa, aquí es de los primeros diagramas. ¿Cómo ven en una pesquería y en la comunidad el sistema de gobernanza? Y una cosa bien interesante, hemos hecho el diagrama de esos como para 7, 8 pesquerías en el noroeste, que son los más cercanos, y entonces aparece este consejo de pesca. A nivel de este consejo no se toman decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Y es la única entidad del diagrama que no tiene reconocimiento a la ley. O sea, los acuerdos que se toman ahí pueden tomarse como no oficiales, porque no tienen reconocimiento. Y sin embargo no se toman las decisiones. A esto me refiero con que si podemos caracterizar redes, podemos meternos en los mecanismos y promover eficiencia a través de este tipo de cosas. Entonces, el sistema de gobernanza puede ser orientado a la pesquería, a los institucionales, a la comunidad, pueden integrarse a todo esto en nuestro sistema, se puede medir ese pelo y se pueden definir acciones aquí. Y este texto es una definición que da la FAO de lo que es el desarrollo sustentable. Lo voy a decir rápidamente. Dice, el desarrollo sustentable es el manejo y la conservación de la base de recursos naturales y de la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que aseguren el logro y la satisfacción permanente de las necesidades humanas para generaciones presidenciales y futuras. Hablamos de recursos naturales, el estado de la pesca, etc. Y la parte ambiental. Hablamos de esta orientación institucional y la gobernanza. Hablamos de la satisfacción de las necesidades humanas y ese bienestar social, en esencia. Generaciones presidenciales y futuras, hablamos de la adaptabilidad. O sea, cómo nos vamos a ir adaptando en el tiempo a esa evolución gradual de los sistemas naturales. Pero no hemos hablado de desarrollo. Lo que tenemos en el negocio de Tehuantepec, hay dos maneras de, políticamente, en términos de estrategias gubernamentales, hay dos maneras de promover desarrollo. A través de la productividad o a través, en el caso de la pesca, de la parte post-captura. La productividad en el Golfo de Tehuantepec, en relación a los recursos convencionales flotados, pues no hay mucho que hacer. O sea, no podemos promover a través de la productividad, ¿prontera de qué? No podemos aumentar la productividad natural. ¿Sí? Por lo menos los recursos flotados ahora. Entonces, la alternativa es promover desarrollo a través de la incorporación. En este caso, el pescador o la cadena de la valor. Pero hay que ver si esto es viable y qué es lo que ocurre, por qué esto puede ser viable. Nos planteamos una idea un poquito loca, hace unos meses, de tratar de identificar si el pescador ribereño pudiera vender al mercado principal de México su producto, en igualdad de circunstancias, deberían de pagar el precio en playa similar. y venderlo en el mercado central de manera similar. Quizás variando un poquito por las distancias, pero no demasiado. ¿Sí? En iguales circunstancias. Entonces, lo que hemos visto es que en los lugares donde hay mayor infraestructura, las condiciones parecen ser mejores, que en los lugares donde no hay infraestructura. ¿Sí? Y si no hay infraestructura, es más o menos lógico. Por ejemplo, lo que hicimos fue, tomamos el mercado de la vida como base, como destino final, y comparamos el precio en playa, en este caso, lo que tenemos para todo el país, y medimos la diferencia en precio. Y esa diferencia en precio la relacionamos con la infraestructura existente en las regiones. Porque la idea es esta. Si hay infraestructura, se paga mejor en playa, porque el producto incursiona directamente a la parte de cadena de frío, por ejemplo. Si acuérdense que, por ejemplo, en el mercado de la vida, ustedes van ahí, compran producto fresco congelado. Pero para que llegue fresco congelado, de Yucatán, de Guadalcruz, de Ternalipas, de Jalisco, lo que fuera, tiene que pasar con una cadena de frío. Si no existe eso, alguien tiene que pagar por el servicio. Pero el precio final no se modifica generalmente, se modifica el inicial. Entonces, si se modifica el inicial, el valor agregado que es de los intermediarios, y se paga menos en playa, en perjuicio del pescador de verano. Por eso es que aquí la hipótesis es, si nosotros provocamos la incursión del pescador en el mercado, entonces podemos generar mayor ingreso, y eso en la cadena, mayor beneficio de bienestar social, etc. Ahí van los números. Estos, no se ven las gráficas, les voy a decir los ejes. Este, el eje X, es la diferencia en precio entre playa y el mercado de vida. ¿Sí? Perdón, no. Perdón, es el precio del mercado de vida, y es el precio en playa. ¿Sí? En todas las gráficas. Este es el paranoeste, las costas de Jalisco, Colón, Michoacán, la península de Micatán, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y el núcle de Guatepec. Están agrupadas así porque tienen que ver con las regiones agropecuarias de México. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, la pendiente de la región noroeste, donde más infraestructura hay, los precios aumentan un 73%. ¿Sí? Playa, la vía. Pero acá, el Guatepec, aumenta al 300%. O sea, la diferencia en el valor del mercado es ese 230%. Eso queda en los intermediarios. Independientemente de la magnitud de los recursos que se estén vendiendo, es un montón de dinero que no queda en el pescador. Entonces, tomando esto como base, empezamos a relacionar así, la diferencia en el precio entre el plan y la vía, ¿sí? Con indicador de pobreza y imaginación. Este es pobreza, este es el índice de desarrollo humano. Nada más comparamos los puntos rojos en todas las gráficas de esta lámina, lo siguiente, es el Golfo de Toruantepec. Lo que está rodeado de verde es el noroeste de México, ¿sí? Entonces, pobreza está por acá. Este es el de las más altas del país. Índice de desarrollo humano de los menores, ¿sí? Esta es infraestructura, es el número de plantas, prácticamente no hay nada. Y esta es la capacidad instalada, o sea, toneladas, pero prácticamente nada. Este, ya no me acuerdo qué es. Ah, activos fijos. Los activos fijos de la pesca ribereña. Son los mínimos, son, bueno, aquí este corresponde a Tamaulipas, pero son los mínimos en el país. Esto corresponde a los apoyos, en esencia, apoyo gubernamental, gasolina, es apoyo a comercialización, apoyo al fomento de consumo y apoyo a la vigilancia. Fíjese de qué posición está el Golfo de Toruantepec con respecto a las cosas. Esta es la contribución del Golfo de Toruantepec, pues evidentemente no se contribuye casi nada. Y este es el apoyo crediticio a la pesca. O sea, prácticamente no se ha escrito de donde venga, no apoya la pesca en el Golfo de Toruantepec. Entonces, este tipo de información, indicadores, es lo que nos está diciendo probablemente qué es lo que se ocupa hacer en el Golfo de Toruantepec para promover el desarrollo. Entonces, el diagnóstico de su teoridad es que el recurso natural es necesario generar conocimiento, su dinámica de las poblaciones y los dos temas, diferenciar efectos de la pesca y el clima, y evaluar disponibilidad continuamente. Continuamente, porque si yo logro, si está evolucionando y cambiando, reconfigurarse los sistemas de las poblaciones, año con año, si yo defino al inicio la temporada la más disponible, acoto la tasa de captura. Y si el año siguiente es más, digamos que la acoto 30% de la disponibilidad. Si el año que viene hay más, pues pesco 30% de más, o 30% de menos. Pero necesitamos evaluar cuánto le más hay. Gobernanza. Se requiere incorporar estrategias de actualidad a la disponibilidad a través de políticas y estrategias flexibles. Estas estrategias flexibles lo podemos probar a través de los modelos. Pero aquí el punto es, estamos acostumbrados a definir estrategias de manejo fijas. Y aquí necesitamos que cada año podamos tener la capacidad de modificar. Pero no nada más las vías de manejo, porque aquí interviene mucho la parte legislativa también. O sea, las leyes no están hechas para ese tipo de esquemas. Esas son las cosas que tenemos que evolucionar un poquito. Y el bienestar social, pues insisto en uno, y cualquier cosa que hagamos para generar desarrollo a través de la vía que comentamos ahorita, va a beneficiar al pescador de griego. Las acciones de desarrollo, infraestructura para la comercialización, por ejemplo, cadena de frío, que en realidad es muy costosa, capacidad de tipo de personalidad para comercialización. Hace muchos años se implementaron estrategias de extensiónismo, pero dedicadas a la productividad, técnicas de pesca, artes, ese tipo de cosas. No es eso lo que ocupamos. Lo que ocupamos es que el mismo pescador, cuando incursiona en estas tareas, sepa un poquito de administración, sepa un poquito de estas estrategias que siguen las empresas. Y el extensiónismo en esa medida les puede ayudar a ir desarrollando capacidades y de aquí a 5 o 7 años ellos podrán incursionar solo. Ese tipo de medidas. Y el acceso a apoyos, sean apoyos gubernamentales o créditos. ¿Y qué se espera? Pues que los incrementos de precios en playa incrementen el dinero familiar y mejorar el ministro social. ¿Sí? Y ahí termino. Muchas gracias. Gracias.